Volver a los 17 Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber Ni al más claro proceder, ni al más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento, al mago condescendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí El amor es torbellino, de pura es original Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí De par en par la ventana, se abrió como por encanto Entró el amor con su manto, como una tibia mañana Y al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín Volando cual serafín, al cielo le puso arete Y mis años en diecisiete, los convirtió en querubín Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí